En este lunes 7 de julio, nuestra intención con el señor Cristian Paniagua y quien les habla, Marcelo Chaparro, era ir rumbo al festival en honor a San Fermín en la localidad de Tacuaruçu. Lamentablemente, entre la localidad de Profundidad y la localidad de Tacuaruçu, tenemos este arroyo que está a mi espalda, que fue desbordado por las intensas lluvias y por eso no vamos a poder llegar, lamentablemente, a compartir con los músicos, con el señor Fermín Pérez y toda la gente que siempre llega en cada 7 de julio en honor a este tradicional festival. Queríamos mostrarles estas imágenes que son un reflejo de lo que ha ocurrido, inclusive en diferentes partes de la provincia de Misiones. Ya tenemos el conocimiento y a través de los medios de comunicación lo que ha vivido y soportado las diferentes localidades que están frente al margen del río Uruguay, y dígase el Soberbio, San Javier, Panamí, Alba Pose, entre otras localidades. Así que, por lo menos, queríamos mostrarles a ustedes la razón por la cual, lamentablemente, no vamos a poder estar con los amigos de Tacuaruçu. Pero, de igual manera, les mandamos un fuerte afecto y muchas gracias a todos ellos por la invitación. Están cortados ahí, no es imposible. ¿Y ustedes no te acuerdas tú? Sí, queríamos ir. ¿Y ahora hay que ir por Pachinano? Sí, hay que dar toda la vuelta ahí. Y ya, nosotros volvemos nomás porque, lamentablemente. Chau. ¿De dónde son ustedes? De Posada. Ah, bien. Chau. Bueno, y así charlábamos también con la gente de Posadas que intentaba llegar a la localidad de Tacuaruçu como para disfrutar de este festival en honor a San Fermín, pero, lamentablemente, al igual que nosotros, se tuvieron que dar la vuelta y de regreso a la ciudad Posadas, capital de la provincia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!